¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al del... ¿Qué está haciendo la facha aquí? ¿Qué hace la facha aquí sin su novia? ¡Ah, qué bonita! ¡Regina, cómo pudiste! Bueno, muchachos, quiero mandarles un saludo para todos los niños que siempre me miran y que siempre están bien al pendiente de nuestros videos. Saludos, siempre les voy a mandar un saludo para Fabián, no tiene apellido, pero dice Fabián, dice que siempre le da like a nuestros videos. Saludos para Dana Lisette, que también ella siempre está aquí, viendo nuestros videos, siempre está bien pendiente, no tiene nada que hacer, Dana. Saludos para Lisette Valladares López, dice, Demon, todos te apoyaremos, pase lo que pase, me alegran los días. No pongan eso, muchachos, porque en serio que me dan ganas de llorar. No pongan eso. Saludos para Olivia, Oliva Aguilar y Chío Torres, que también me ponen que siempre les alegro su día. Gracias, muchachos, en verdad, muchas gracias por sus palabras y la neta, todos estos videos los hacemos nada más para que ustedes se entretengan un ratito y para que los saquemos un poquito del aburrimiento de las clases y así, ¿verdad? Saludos para Christian y Kevin que vinieron y que vieron a Regina y dijeron, ¡Ahhh! ¡La niña que se la lleva la bruja! Y se tomaron una foto con Regina también, a ustedes se los va a llevar la bruja. Regina los llenó de su ADN, entonces se los va a llevar también la bruja, muchachos. Bueno, muchachos, les voy a decir algo, estamos completamente solas, no hay nadie en esta casa, nada más somos Regina, yo y Bárbara. Está sola la casa, no hay nadie y vamos a ver por el espejo. Vamos a vernos en el espejo, muchachos. Y pues vamos a hacer, muchachos, vamos a hablar, vamos a hablar aquí solas, nosotros. ¿Sotras? Sí, tú, yo, Bárbara y los fantasmas que están aquí. ¡Qué pedo, qué pedo! Bueno, ¿se acuerdan, muchachos, que hace muchos años, en qué años, Regina, se aparecía en la Yuwoki, muchachos? Bueno, pues vamos a hablar de todos esos personajes que les marcaron a ustedes la infancia. Vamos a hablar, pero antes de hacer eso, vamos a poner aquí, vamos a sentarnos aquí, vamos a apagar los focos. Uy, la puerta, ¿verdad? Se está abriendo, madre. Ay, me caí en huevo que siempre se... Porque cuando vamos a hablar cosas así de terror, se empieza a abrir la puerta. Los fantasmas. ¡Ay, van a hablar de nosotros! ¡Vamos para adentro! No me veré muy mamona con el cumpleaños de Regina. No. No me veré muy tétrica, muy espeluznante, muy terrorífica, muchachos. Con el... Ay, este pedazo de vela, o sea, ya cómprame una vela. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Listo. Y pues, muchachos, ya estamos aquí poniendo nuestras velas. ¡Oh, mira! ¿Qué es eso? Es una mosca que se cayó... ¡Se quemó! ¡Se quemó, muchachos! ¡Se quemó! Es neta, a ver... ¡Quemaste la mosca! ¡Yo no quería mosca! ¡Tú, mensa, que te metiste! ¡No! ¡Es un ser vivo! Vamos a grabar algo... ¡Terrorífico! Se sigue escuchando la puerta. ¡Hombre, sí! ¡Lo voy! ¡Yo estoy aquí! No, hombre, muchachos, yo cuando estoy así siento que alguien me jala de los pelos para arriba. Se siente bien gacho. Miren, muchachos, yo me acuerdo que antes salía esta leyenda que se llamaba El Ayuwoki. Vamos a ver qué dice. A ver, muchachos. El Ayuwoki, una criatura maligna que aparece por las noches y amenaza la vida de quienes tengan el valor de observarla. Cuenta la leyenda que aparecerá ante ti. A las tres de la madrugada. A las tres de la madrugada para gritarte. Apareceré ante ti. Tus ojos me verán. A las tres de la madrugada estaré velando tus sueños hasta convertirlo en pesadillas. Una criatura maligna. A las tres de la madrugada. A las tres de la madrugada. Uy, tranquilo. El Ayuwoki. Dios mío, señor. Muchachos, está súper escalofriante esto. No debía ver eso. Dice que se aparece a las tres de la madrugada. Son las 2.54 a.m. No. Bueno, vamos a invocar a la Ayuwoki. Ay, güey. Ay, manche de amor. Bárbara. Se me vieron así, ya vieron. Uy, los perros. Ya nada más empezamos a grabar cosas de terror, muchachos. Y se empiezan a escuchar los perros. Se vio, no manches. Se vio que un niño pasó como un niño volando. ¡Te lo juro! O sea, se vio en el barandal como que pasó algo chiquillo así corriendo. No sé qué sería. Ay, qué miedo. Yo me voy. Vamos a invocar. Vamos a esperar a que sean las 3 de la mañana porque vamos a invocar a la Ayuwoki. Ay, güey. Eso está bien terrorífico. Uy. Yo no sé cómo invocar a la Ayuwoki. ¿Tú sabes cómo invocarlo, Regina? Sí. Tienes que decir Ayuwoki, Ayuwoki, Ayuwoki. Para desinvocarles tienes que decir. ¿Es en serio? A ver, vamos a agarrarnos las 3 de la mano. No es cierto. No, pero para desinvocarlo tienes que decir EO. Pero vamos a agarrar a Ayuwoki, Ayuwoki. A ver si se aparece. Sí, da un chingo de miedo, la neta. Ya son las 3. A ver, chécate en tu celular, Regina. Son las... Ponle, Bárbara, que se fijen. La 10. Ajá, pampa para todos. 2,58. A ver, 58. 2,58. Órale. Te creemos. Te creemos, morra. Órale, agárrale la mano, Bárbara. No sé si nos aparece en la noche. Ay, mira, Regina, lo que tiene a Poyón. Poyón me está agarrando a la rodilla. Mami, esto es en serio, mami. Esto no es una broma. El Ayuwoki va a venir para esta vez. Cada vez me fritas más la mano. Uy. Ya se cerró. Se cerró bien, machi. Se cerró. ¡Que vaya bajando las escaleras! ¿Qué? ¡Que vaya bajando las escaleras! ¡Mamá, qué pedo! Le aviento el Poyón. ¡Ah, el Poyón! ¿Qué culpa tiene? Una hora después. Una, dos, tres. Ayuwoki en ti confío. Ayuwoki. Ayuwoki en ti confío. Ayuwoki en ti confío. ¡No manches! ¡No! ¡Emón! ¿No captaste, Bárbara? ¡Ay, güey! Ay, su pinche madre. Pinches tenis de mierda. ¡Ay! ¡Ay! Se vinieron para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Bárbara? Ah, fíjate. ¿Cuál es? Se escuchó. ¿Qué caminó? ¿Va que sí? ¡Poyón se fue! ¡Poyón estaba rodando solo! ¡Te lo juro, Regina! ¡Ay, Dios mío! Regina, dijiste que para desembocarlo tenemos que decir, ¿eh? ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Pero por qué EO? ¿Por qué EO? Así es, EO. Una. Todo bien, un TikTok. Una, dos, tres. Fuentes TikTok, créeme, güey. Sí. Una, dos, tres. ¡EO! 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 ¡E... ¡Regina! ¡Güey! ¡Tres veces! ¡Regina no quiere que se vaya! ¡Regina, para que se vaya! ¡Ya, rápido! ¡EO! 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 ¡Ah! ¡La bestia! ¡No manches, demon! ¿Qué se escuchó? ¡Ay, me metió un golpe! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡La cuchara! ¡Se cayó la cuchara! ¡Y la otra cuchara está allá, muchachos! ¡Ay, güey! Bueno, muchachos, ya invocamos eso. La verdad, sí, sí funciona y sí, de verdad. ¿Qué? ¿Qué? No sé, vi una sombra que pasé por ahí. Vi una sombra que pasé. Esto no es un simulacro, Bárbara. Bueno, ahora se acuerdan de otro ser sobrenatural que ustedes vieron y se llama... Y con eso se van a acordar, pero cantarla al revés. ¡Witchi, witchi araña! ¡Witchi, witchi araña al revés! Dice, hola, diablo. ¡Witchi, witchi araña! ¿Dónde está la Dayla B? ¡Hasta! ¡En witchi, witchi araña! ¡Es la Regina! ¡Sarcasmo! ¡Ah! ¡La mi boca! Bueno, ¿se acuerdan? Van a adivinar. Quiero que me adivinen este. ¡Witchi, witchi araña! ¿Quién la cantaba, Regina? Una araña. Una araña. Le quitas la seriedad a este video, Regina. Le quitas todo lo paranormal, todo lo terrorífico. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. ¿Quién canta witchi, witchi araña? Una araña. ¡Amorza! ¡Amorza viene por! Bueno, muchachos. Este es el video del que les estoy hablando del amor. Yo te estoy grabando bien. ¿Recuerdan este video? ¿Cómo? ¿Recuerdan este video? Sí. Bueno, este video dice que tienes que... Que... Miren este video. ¡Miren este video! ¡Este video, Bárbara! ¡Míralo! ¡Ay, güey, ya! ¡A ver, muchachos! Traje este espejo. Lo acabo de traer nomás que Bárbara no grabó ese pedazo donde lo traje porque también pendeja. Traje este espejo porque vamos a invocar a la morsa. Este espejo, acuérdense que está maldito. Ven, yo lo voy a invocar. Estoy invocando a hacer un... ¡Shh! Alguien está chiflando. Es aquí. ¡Witsy, Witsy! Pero se escucha lejos. Te juro que alguien está chiflando, Witsy. No, sí se alcanza a escuchar aquí. Mira, tampoco miran esas escaleras. ¡Órale! ¡Présemelo! Lo voy a invocar aquí. Vamos a invocar... ¡Ay, muchachos! Ese espejo está más sucio que mi pinche conciencia. Vamos a invocarla, muchachos. Vamos a decir... Obedece a la morsa. Obedece a la morsa tres veces. Bárbara y Regina, pongan atención. Tres veces, Bárbara y Regina. Ven, Regina, aquí. Aquí, ponte conmigo. ¿Qué te voy a decir eso? No, me invocaron a tus ojos. ¡Hijo de su Pink Floyd! Una, dos, tres. Obedece a la morsa. Obedece a la morsa. Obedece a la morsa. Obedece a la morsa. ¿Qué pasó, mamá? No pasó nada. ¿Qué es eso? No pasó nada. No hay nada, muchachos. No. Ay, voy. Bajo alguien de las escaleras. Bajo alguien de las escaleras. Ay, no mames. ¿Qué? Se asomó alguien. Te juro que se asomó alguien. Ven, Bárbara. Te lo juro que se asomó alguien. Se asomó alguien por las escaleras. Te lo juro. O sea, lo vi. Te lo juro. No, no era ninguna colcha. Juro que lo vi. Ay. ¿Qué? ¿Qué? Ay, aquí se escuchó algo. Y no hay nadie. No más. No mames. Ay, no mames. No mames. Se está escuchando alguien. Se está prendiendo el foco ya. ¿Ya me vas a seguir? No, ya no. Muchachos, este, se los juro que, y vamos a seguir, ¿verdad, Regina? Y vamos a seguir, vamos a hablarle a, a Nemo, al M-O, M-O. Pero, la neta, ya pasó. Ay, no, ya tenemos un chorro de miedo. No sé si quieran ese video para hablarle a él. Y también era el, ¿qué? El de Baby, Baby, Baby Blue, Baby Blue. O sea, todos esos íbamos a hacer, pero, ay, tengo mucho miedo. Pero, si quieren que lo haga, este, denle like a este video. Y ustedes me ponen en los comentarios si quieren que haga ese video, que es marcarle a ese personaje. Y hacer el del Baby Blue. Si ustedes dicen que sí, pues yo lo hago en el siguiente video. Y, bueno, pues, suscríbete y activa la campanita. Y, bueno, yo te digo goodbye. Que aparecerá ante ti a las 3 de la madrugada. A las 3 de la madrugada.